Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó que falleció un agente más de la Policía Federal, la que viajaba en el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, que fue derribado el viernes primero de mayo en Jalisco. Aquí se lo informábamos muy puntualmente. Con este deceso suman ya ocho las víctimas, lamentablemente. Al respecto, el presidente Enrique Peña Nieto tuiteó, lamentó el fallecimiento de la integrante de la Policía Federal, que resultó herida mientras cumplía su deber en Jalisco, el pasado primero de mayo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.